La señorita de Alemania, Katrin Eisenberg, nació el 19 de junio de 1991 en Schwerke. Tiene 26 años. El color de su piel, blanco. La estatura de la señorita de Alemania, un metro con 78 centímetros. Su peso, 58 kilogramos. Las medidas de la candidata representante de Alemania en el régimen. 50, busto 87, cintura 62 y cadera 90. Vamos en este desfile en traje de baño de las candidatas, al título de reina internacional del café, su cabello negro. El color de su piel, canela. La estatura de la representante de Bolivia, un metro con 74 centímetros. Su peso, 60 kilogramos. La representante de Brasil, nació el 29 de agosto de 1999. Lugar de nacimiento, Brasilia. Edad, 18 años. Los bustos, 87 centímetros, cintura 66 centímetros, cadera 94 centímetros. La señorita Canadá nació el 11 de marzo de 1994 en Barzou, Polonia. Tiene 23 años. El color de sus ojos es café claro. La estatura de la candidata, un metro 77 centímetros, peso 58 kilogramos. Color de cabello castaño oscuro, color de la piel blanca. Su medida, estatura 1 con 80 centímetros, peso 68 kilogramos. Busto 88, cintura 67 centímetros y cadera 96 centímetros. El color de sus ojos es café, su cabello castaño, su piel morena. La representante del país anfitrión, Colombia. Estatura 1 metro con 78 centímetros. Peso 55 kilogramos. Miss Colombia. Charol Michel Ramírez Tenón. Estatura 1 metro con 78 centímetros. Estatura 1 metro con 73 centímetros, peso 54 kilogramos. Sus medidas, 91, 58, 91. Costa Rica. Costa Rica. La señorita Cuba, Brenda Estrada Enríquez, nació el 3 de marzo de 1995 en La Habana. Tiene 22 años. El color de sus ojos es miel. El color de su cabello, tabaco. Su piel, mestiza. Enrique. Las medidas de nuestra candidata, 87, 65, 89. Pesa 50 kilos. Castaño, color de su cabello, tabaco. Castaño, color de la piel, blanca. Estatura 1 metro con 70 centímetros, peso 56 kilogramos. Sus medidas, 84, 60, 94. González Echevarría, representante de Ecuador. Sus ojos es café claro. Su cabello, castaño. Su piel blanca. Su peso, 54 kilos. Y sus medidas, 88, 64, 90. Miss El Salvador, Carla Morena Díaz Hernández. Tus medidas, 85, 62, 90. Muy bien, recorremos que este es un evento posible gracias a la Alcaldía de Manizales. Más oportunidades, gestora de esta 62ª Feria de Manizales. Y por supuesto, el reinado internacional del café es uno de los eventos cumbre de nuestra Feria de Manizales. Andrea, justamente, por eventos como este, nos reconocen en el mundo. Por la belleza de la mujer internacional que se da cita en Manizales. Y cadera no venta. Representante de Honduras, Celia María Perdomo Monterrosa. Y cadera no venta. La representante de Japón, mide 1,73 centímetros. Su peso, 52 kilogramos. Sus medidas, 82, 63, 86. Representante de Japón, Kanako Hirayama. Y es importante recordar la marca que viste a las candidatas en traje de baño. Es Bikini by Johanna B. Una marca de trajes de baño. Esatura, 1 metro 76. Pesa 57 kilos. Y sus medidas están distribuidas así. Busto, 92. Cintura, 69. Y cadera, 98. Señorita México. Pecdalgate. Pecerra, Bustillo. Piel morena. Su estatura, 1,73 centímetros. Su peso, 65 kilogramos. Sus medidas, 87, 75, 95. Importante recordar que todos los trajes de baño lucen nuestras candidatas. En esta primera pasarela y en la que más adelante tendremos con trajes de baño de dos piezas. Son proporcionados por la marca oficial patrocinadora del desfile. Bikini by Johanna B. Y en esta oportunidad, esta marca trae 1 metro 75. Peso, 54.5. Su estatura, 1,75. Y las medidas de la representante de Panamá, 88, 60, 91. Es el desfile en traje de baño del 47º reinado internacional del café. Alcantía de Manizales. Son marrón, color de cabello castaño. Color de la piel, blanca. Su estatura, 1,71 centímetros. Pesa, 59 kilogramos. Y sus medidas, 90, 63, 90. Jessica Dayana Ledesma Báez, representante de Paraguay. Un metro con 75 centímetros. Su peso, 59 kilogramos. Las medidas de la candidata de Perú son... Busto, 90, cintura, 68 y cadera, 100. Señorita Perú, Gabriela Nicole, Landry Skinny Espinosa. Y como ustedes pueden ver al inicio de la pasarela... ...de ojos es verde, color de cabello castaño claro, color de la piel clara. Su estatura, 1,71 centímetros. Su peso, 59 kilogramos. Sus medidas, 92, 71, 95. También su pelo, castaño claro. El color de la piel, clara. Estatura, 1,76 centímetros. Peso, 47,5 centímetros. Sus medidas son... Busto, 81. Cintura, 60. Cadera, 86. Mis Puerto Rico, Chelsea García Agrón. Y este desfile, como la 62ª Feria de Manizales, es posible gracias a la Alcaldía de Manizales. Tampico Oscuro, colores de la piel, chafe claro. Su estatura, 1,71 centímetros. Su peso, 56 kilogramos. Sus medidas, 86, 71, 99. Representante de República Dominicana, Natasha Sandibeul Abreu López. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!